Este usted lo puede vivir en la terraza. ¿Cuándo? Los días jueves y los días sábado. Los jueves estamos a las seis de la tarde, hoy a las seis de la tarde y el sábado a la una de la tarde. Próximamente vamos a estar en Bar Restaurante, allá en Castros Bar. Vamos a iniciar un periodo de campeonato nacional de karaoke. Pero aquí está Campeche y está el minuto regalón. En este momento, marque, 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 que viene, 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 viene la plata. Viene la harina. Viene la harina, viene el billete. ¿Quién se lo va a ganar? Yo no creo que se lo gane, no creo que se lo gane. Tiene que estar en todas, tiene que estar en todas. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién más, don José? ¿Con Jorge Hernández? Don Jorge Hernández, ¿cómo está? Todo bien, don José. Papi, pero démosle oportunidad a otro, porque ya usted tiene muchas semanas de ganar. Dejemos que otro marque, ¿verdad? Ok. Bueno, bueno. Muchas gracias por llamar. La próxima semana sí lo dejo participar, se lo prometo. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Venga, venga, mi amigo, venga. Venga, para que usted pueda ganar. Venga, venga. Venga, mi amigo. Para que gane. Veintidós, veintidós. Veintitrés, veintitrés. Para que usted gane con nosotros en el minuto regalón. El minuto, el minuto, el minuto regalón. ¿Tenemos llamadita? Venga, ¿con quién tengo el gusto? Con tus ojos cándidos de piel. Viene, 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 mi amigo. ¿Con quién tengo el gusto? Con Federico Noguera. Federico Noguera. ¿De dónde me llama, Federico? Cuénteme. Desamparados. Desamparados. Fácilito, Federico. ¿Usted escuchó los partidos ayer, Federico? ¿Los partidos? Sí, estuvo en los partidos usted ayer. Sí. Sí. ¿Usted de qué equipo es? Desaprisa. Desaprisa. ¿Quiénes fueron los que anotaron los goles ayer? Se va el minuto. Se va el minuto. Se va el minuto. Se va el minuto. Manfred Russe. Manfred Russe tiene uno, papi. Y Hunter Arau. No, ese no. Siga, siga, siga. Que todavía el minuto no le ha terminado. Queda, queda, queda. Queda, queda. Queda, papi. Que tiene exactamente menos de 16. No. Soque, papi. Que la harina. Se le va la harina. ¿Qué harías con 10 mil, capechi? Me voy a almorzar sabroso. Capechi, se le fue la harina al amigo. Capechi. Le quedan 12 segundos. Ay, papi, no sea tan mal sapricista, papi. Se fue, papi. Jesús, me lo acompañe. Todavía nos queda uno. Nos queda uno. 22, 22, 23, 23. Marque ya. Minuto. Ganador. El minuto regalón. Llame, 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 llame. Viene la harina. Viene 22, 22, 23, 23. Coquieta con gusto. Con tus ojos cándidos de piel. Buenas tardes. Coquieta con gusto. Luis. 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 Ortiz. No, no es Ortiz. No, no. Luis Jiménez. Ah, Luis Jiménez. Oye, ¿de dónde me llaman, Luis? De aquí, de Pérez de León. De Pérez de León. ¿Usted quiere la harina, Luis? Claro que sí. Vamos a ver si es cierto. Estuvo, está atento al fútbol usted, ¿ah? Claro. Dígame. ¿Quiénes fueron los que hicieron? Los dos jugadores de la liga metieron dos goles ayer. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Armando Alonso. Y Madonal. Y, ma, se lo ganó. Se lo ganó. Me cae mal este padre. ¡Qué malo que sos! Y seguimos con la parodia, papi. Déjenos los notos. Nombre, nombre. Denos el nombre completo. Nombre completo. Luis Jiménez. Luis Jiménez. Se lo ganó. Suave, suave, suave. ¿Cómo es el nombre? Luis Fernando Godínez Jiménez. Luis Fernando Godínez Jiménez. Gracias, papi. Ahora sí, nos vamos. Se lo ganó. Se lo. Fernando se lo ganó porque esa pregunta te la respondió. ¿Qué le dijo? El muchacho no es tan tonto. Te dijo que era Magona y el famoso Calla Alonso. Calla, calla. Se la ganó. Que los cayó. Se lo ganó. Los diez rojitos. Se lo ganó. Se lo ganó. Para parodiar. Y esos diez rojitos yo los quiero pa' almorzar. Ay, papi. Pa' almorzar en la hora. Bueno, papi. Recuerde que lo esperamos en la terraza. Ahí queda su nombre registrado. Puede venir o este sábado. O este sábado. O el próximo lunes. Perdón, jueves. Este sábado o el próximo jueves. Si no viene en esa fecha, pierde la platica. Nos vamos. ¿Me lo llevo? Nos vamos. ¿Quién quiere? Llame, llame, llame ya. Porque todavía podemos hacer una parodia. Y todavía tiene. Tenemos tres minutos. Apúdese. Llame. Tiene parodia. Parodia. ¿Qué hacemos? Parodia. Parodia. Llame ya. 22, 22, 23, 23. Ay, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Jorge Brenes. Jorge Brenes. ¿De dónde? ¿Jorgito? Fui en carretera de Limón para la Abuela. Va a carretera de Limón para la Abuela. Cuándo se me estrella, papi. Cuándo se me estrella. Ponga atención, ponga atención. ¿Qué va manejando? ¿Qué va manejando, papi? Yo. ¿Sí? ¿Qué maneja usted? ¿Qué? No, no, no. Una trope. Yo sé que usted no maneja, pero ni a la doña. ¿Verdad? Una insultos trope. Una insultos trope. Pero yo voy ahí, papi. Ahí voy. Estoy agarrando toda la posición y estoy aquí. Ahí va. Estoy haciendo hasta cambios. ¿Cuál va? ¿Cuál marcha va? Tercera, quinta. No, no, no. Este más, ¿no? ¿Cuál marcha va? Yo voy en cuarta. Ay, le cuadra a ser livianito, papi. Yo creo que me iba a decir que usted le cuadraba a la primera. Qué bárbaro, chiquito. Oye, ¿a quién quiere que le cantemos? ¿A qué equipo le va? Ay, al Moral, monstruo. Ah. En el primer lugar. Ay, gracias a la liga, va. Ay, qué hijo de pucha, ma. Ay, pero tenemos que cantarles, ma. Mira cómo nos duele esa hora, nosotros dos. Pero ahí. Sí, sí, gracias. Hay que cantarles hoy. Vamos a cantarle por este, ma. Jorge, Jorge Brenes. Jorge Brenes, ¿qué? Vargas. Vamos a cantarle a nuestro amigo, Jorge Brenes Vargas, a su equipo. Escúchenos por la radio. Aquí está, para los morados. Para los morados. Están en primer lugar. Dice Campeche que gracias a la liga. Dice que Jorge Brenes, ay, que viene manejando. Y yo desde la radio aquí le estoy parodiando. Aquí los vecinos que le llega al corazón. Y dice que ahí se viene manejando un camioneto. Y que el hombre viene desde el lado de Limón. Y aquí está ganando cumbia con el gordo regalón. Oiga que sí. El hombre está contento. Estamos para parodiar. El hombre sigue rajando que esté en el primer lugar. Por eso es que lo digo. Ni pregunte ni estornudo. Que está gracias ahí por todos los manudos. Ay, qué manera. Oiga, maje. Pero cántele bien al Zapriza. Dígale que son de primeros. Sí, sí, vamos. Que es un gran equipo. Vamos a decir, vamos a decir. Que tienen 14 fechas de no perder. Pucha, ya, ya. Vamos a decir. Quítese los león. Yo soy león, pero hay que ser honesto con los zaprisistas. No me había fijado la camisa morada que trajiste hoy, maje. Bueno, vamos Rock Soccer, porque ya nos vamos. Con esta me despido porque yo estoy inspirado. Y yo miro con respeto a ese equipo bien morado. Es un equipo ganador que ha sabido luchar. Y gracias a ese esfuerzo se gana en el primer lugar. Siga usted con nosotros. Recuerde que estamos todos los lunes a las 4 de la tarde y también los jueves. Para nosotros ha sido un placer que tenga usted buenas tardes. Lo espero hoy en Montecampana y allá en la terraza. Todo lo que inicia, si llega al final. Si ganaste premios, retiras en Tibás, Cuatro Reinas, marca 89687842 para la dirección. O en Bar, Restaurante, La Terraza, jueves o sábado, 7 de la noche. O los lunes en Radio Actual de 4 a 4 y 30 de la tarde. Gracias por ser parte de nuestro programa. Recuerda 24 horas de buena música en www.conradiocr.com. Que tengas una linda tarde. Se despide de ustedes para Anduleando con el Gordo en 207.1 Radio Actual.